Hoy en Inclusión Luis Germán y Jorge pasan sus días entre maletas y equipajes y así mantienen la tradición de sus padres y abuelos. Las capacitaciones del SENA los han llevado a ser hoy en día equipajeros tecnificados. Una mujer valiente superó el desplazamiento y encontró en las plántulas una nueva opción de vida. Hoy María Olga es un ejemplo a seguir entre su comunidad y sueña con hacer del campo una gran empresa para las familias de la vereda. Entre Fontibón y Engativá opera el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Los viajeros no paran de llegar y allí se encuentran a la espera Luis Germán y Jorge. Ellos son maleteros o equipajeros y cumplen con mucha dedicación un oficio de gran importancia para la dinámica de este y de otros aeropuertos en el país. Soy el representante legal de la Asociación Nacional de Equipajeros de Aeropuertos y Terminales Aéreos de Colombia. Nuestra organización se fundó el 17 de abril de 1944. La asociación inicia sus actividades en la estación de La Sabana. Posteriormente pasamos al aeropuerto de Techo y por último fijamos la sede operativa aquí en el aeropuerto internacional El Dorado donde llevamos 60 años. Aunque hoy en día las maletas ya vienen con ruedas y los aeropuertos tienen escaleras eléctricas, aún existen los maleteros en Colombia. Ellos se organizan en la Asociación Nacional de Equipajeros de Aeropuertos y Terminales Aéreos que ya lleva más de 7 décadas cargando maletas. Primero fue sobre la espalda, cuando los maleteros de entonces se envolvían en sábanas los baúles de los viajeros que llegaban a la estación de La Sabana y los cargaban al hombro. Con el paso del tiempo comenzaron a llevar las cargas en carros portaequipajes. Aquí he vivido hasta la cuarta generación, está el bisabuelo, el abuelo, el papá, el nieto trabajando acá como equipajero aeroportuario. Los que fundaron la asociación, pues ellos en esa época trajeron a trabajar a sus hijos. Eran 10 personas que realizaban esa labor. Entonces cuando se pasaron a este aeropuerto, obviamente era mucho más grande que Techo, había más movimiento de pasajeros y se necesitaban más equipajeros. Por lo tanto, pues la mayoría o si no todos de ellos trajeron a sus hijos a trabajar acá. Pero ya después, ya se ha diversificado mucho. Lejos de las pistas de El Dorado, en una gran meseta se encuentra Fusagasugá. En el departamento de Cundinamarca, María Olga llegó a este municipio conocido como Tierra Grata, víctima del desplazamiento forzado y después de mucho sembrar, echó raíces en la vereda El Resguardo. Mi primer desplazamiento fue en el 80, el sector de Río Blanco, Herrera. Entonces estaba bastante grave la zona roja ya. Me salí de allá con mis tres niños. La niña menor tenía nueve meses. Con solamente llegué a este pueblo con la ropa y mis tres hijos. En esos días fue, mataron a mi hermano. Y no, muchas amenazas, muchas cosas. Entonces tocó salir con mis niños. A la medianoche en un carro lleno de madera. Con mis niños escondidos ahí. Mi idea no era este pueblo. No sé el por qué. Llegué acá y era de paso. Porque mi idea era que en Granada Meta hay unas señoras que eran amigas, pues supuestamente me iba para allá, ¿no? Entonces llegué acá y pedí trabajo. Porque yo no sabía hacer nada del pueblo. Pedí trabajo en una finca. Me quedé en este pueblo y yo creo que ya aquí eché raíces. De generación en generación, los equipajeros han visto la evolución del tren al avión, del baúl a la maleta y han sido testigos del paso de papas y presidentes por tierras colombianas. El número uno se llama Jorge Elías Elpenago Sánchez. Él entró muy niño aquí a la asociación. Pues obviamente él entró en el aeropuerto de techo. Bueno, ya estaba en ese aeropuerto, llevaba 45 años haciendo lo mismo. Él entró muy joven, le contará sus anécdotas porque él ha tenido la oportunidad, la fortuna de atender a muchos personajes que han pasado por Bogotá, por este aeropuerto. Yo nací en Bogotá y llegué a este trabajo porque mi papá ya trabajaba en este oficio cuando inauguraron este aeropuerto. Bueno, en ese tiempo era muy difícil estudiar y trabajar, pero tiempo después sí hice algunos estudios. Tengo algunos estudios de inglés básico. Hice algunos estudios de bachillerato y contabilidad en el Sena. He conocido a muchas personas ilustres, presidentes, a la madre Teresa de Calcuta, como dicen las reinas. Yo la conocí. Al rey de España, al presidente Kennedy, a Charles de Gaulle, presidente de Francia. Y a mucha gente. Es el ejemplo a seguir de nuestras generaciones. Lejos de El Dorado, María Olga creía que al fin había aterrizado en el lugar preciso para sacar adelante a su familia en Fusagasugá. Sin embargo, tuvo que hacer una escala que por segunda vez la llevó a ser víctima del desplazamiento. Me fui para la Uribe. ¿Por qué? Porque mis hijos en ese entonces estaban estudiando en el técnico. Estudian mis dos niñas. Entonces, estábamos muy mal económicamente. No tenía para el arriendo, no había trabajo. Una situación bastante dura. Entonces, alguien me dijo que me fuera para allá a trabajar. Allá tenía una finca. Y me fui a trabajar a la Uribe. En 2002, la zona de extensión que se fue acabando. Que ya había el problema entre ejército, paramilitares, guerrilla. Se formó de pronto ese conflicto allá. Duramos 20 días prácticamente sin poder salir con los niños. Yo estaba con mis nietos allá. Y tocó dejar todo y venirme otra vez lo mismo. El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia se debe en gran parte a problemas frente a la propiedad y el dominio de la tierra. El gobierno registra 2.935.832 víctimas del desplazamiento forzado para el periodo entre 1997 y febrero de 2009. Municipios como Soacha y Fusagasugá se han convertido en uno de los principales lugares de recepción de víctimas. En Fusagasugá habitan más de 4.000 desplazados. La mayoría provienen de los departamentos de Tolima, Meta y El Guaviare.